Bueno, pero por lo menos aquí nos la vais a tocar, ¿no? Pues por lo menos lo intentamos. Lo vamos a intentar. Vamos a por ella. Los vagones del metro cantan nanas con su traqueteo, mientras duermo. Madrid, despierta despacio. Madrid, ojalá estuvieras aquí. Madrid, es domingo y en el rastro caen ríos humanos, calle abajo me dejó llevar. Botellas de opalina azul, alfombras de estambul, muñecas y escopetas de feria. Arañas de cristal de bohemia. Chapas de la Unión Soviética. Botones de madera y naca. ¡Uf, vaya resaca! Vuelvo a casa caminando, los perros pasean con sus amos. Madrid, ojalá estuvieras aquí. Madrid, ojalá estuvieras aquí. Madrid, ojalá estuvieras aquí. Ojalá estuvieras aquí. Una canción para Madrid. ¿A Zaragoza le habéis escrito alguna? A Zaragoza las hemos escrito todas, yo creo. ¿Inspiradas allí? Sí, sí. Zaragoza siempre ha estado en nuestras vidas, ¿no? Desde que somos pequeños y bueno, todo lo que has aprendido los ha aprendido en Zaragoza, digamos. Y con respecto a esta canción de la que estábamos hablando, Madrid, ¿está previsto que forme parte del próximo trabajo? ¿Estáis pensando yo en el próximo disco? ¿Estáis trabajando canciones? Pues yo no tengo claro si forma la parte del siguiente disco, porque realmente para mí, bueno, para nosotros creo que pertenece más a Gato Negro Dragón Rojo, aunque no se llegó a incluir. Pero sí que está hecha durante, o compuesta durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, hasta que no ha pasado algún tiempo quizás no hemos tenido ya más un retrato de la canción con la letra más terminada, pero sí que nuestra idea era que entrara para ese disco y finalmente no pudo ser. Así que yo no sé si la veo en un siguiente realmente. ¿Pero estáis pensando yo en el próximo o os vais a tomar, entre disco y disco, la verdad es que vosotros os tomáis un tiempecito, ¿no? Estamos ahí haciendo canciones, ¿verdad? Sí, sí, tenemos bastantes ideas, ¿no? Lo que pasa es que normalmente componemos mucho y lo que pasa es que luego hace falta un tiempo, pues cuando ya no viajas y tal, pues para ponerlas en común, para ver por dónde llevamos cada canción. Pero yo creo que tampoco vamos a tardar mucho en tener un nuevo disco, no lo sé, es un poco pronto para decirlo. Además, si sois fieles a vuestras costumbres, por lo que yo recuerdo, siempre grabáis en invierno y este ya se os pasa, ¿no? De verdad que sea el siguiente. La verdad es que siempre ha coincidido ya y muchas veces coincidía a Londres en invierno, que es realmente horroroso el frío que hacía. Sí, igual este disco no se graba en invierno. Vayamos a las Bahamas, Juan. O a Jamaica, como Amy Winehouse, ¿no? Aunque eso también... Vaya marcha. Sí. También debe su peligro. Oye, cuando acaban los compromisos todavía os queda ahí el tirón final, pero ¿uno se queda con sensación de no saber qué hacer? Pues sí, creo que sí. Bueno, a mí me ha pasado siempre, ¿no? Cuando hemos hecho algún parón después de muchos conciertos, te quedas en casa pensando que no te mereces estar quieto de alguna manera, ¿no? Que tienes que seguir haciendo algo, no sabes muy bien qué es. Es un poco la inercia de andar dando vueltas y de repente frenar en seco. Pero bueno, no te preocupes que ya nos buscaremos cosas que hacer. Bueno, ir a conciertos que a vosotros se os ve mucho, ir a ver a compañeros músicos. ¿Qué es lo último así que os ha emocionado de lo que habéis descubierto? Pues el otro día precisamente estuvimos en un concierto que nos emocionó. El de Nudo Zurdo y Antonio Arias, ¿no? Antonio Arias. En la Joy. Con su nuevo proyecto en solitario. Bueno, voy a explicar que es el cantante y compositor de la Tijani. Y la verdad es que canciones increíbles, muchísima energía. Sí, eran... Tío genial. Eran poemas que versaban sobre astronomía. Y bueno, pues él les había puesto música y era muy curioso. Estaba muy bien. Qué bonito. Bueno, pues os deseamos mucha suerte a vuestro paso por Argentina y Chile, que es lo que os queda. Y nos ibais a regalar una versión, ¿no? Pues sí, esto es una versión que venimos tocando últimamente de Nachapoc, una canción de Antonio Ollega que se titula Atrás. Bueno, pues con esto os dejamos que vaya bien y sobre todo que disfrutéis del descanso que es merecido. Gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. En la esquina de una calle se paró, en su casa aún no saben que escapó. Al otro lado, un amigo contestó. Juntos se fueron en expedición, en una noche llena de ambición, a grandes pasos fueron a escapar, cuando tras ellos todo iba a estallar. Algunos han conseguido olvidar y ahora su chica se ha vuelto a enrollar. Tan solo hay algo que funciona mal, y es que su amigo se ha echado atrás. Es que su amigo se ha echado atrás. Es que su amigo se ha echado atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. 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 ¡Gracias!